¿Se imaginan conocer los lugares más bellos de República Dominicana a bordo de una casa rodante? En este video te daré recomendaciones de lugares imperdibles combinados con restaurantes de comida criolla frente a la playa. Te daré un listado de playas que no te puedes perder en tu visita a las terrenas y vamos a conocer juntos todas las amenidades que tiene este nuevo emprendimiento en nuestro país conocido como la Yaya Campers. Un recorrido que puedes imitar para vivirlo con tus amigos y una recomendación de rutas que tú también puedes hacer a bordo del Camper Van. Quédate hasta el final del video para que goces con un personaje pintoresco que debes conocer en tu visita a las terrenas. Muy buenos días amigos míos. Así inicia la aventura de este fin de semana en esta Camper Van. Ustedes entiendan lo que es un turismo interno a otro nivel. Automáticamente uno entra, fíjense lo que uno se encuentra por aquí. Ahí está el gran Joan por allá, mi hermano. Un abrazo. Miren qué chulería desde que usted entra al Camper Van. Lava manos, cocina. Tenemos una cama por allá al fondo que inclusive ya está hecha. Y de este lado básicamente donde uno se sienta, uno arrancar y coger carretera. Ahí al lado del conductor puede ir otro pasajero. La otra habitación, la segunda vamos a llamarlo así, es esto que usted tiene aquí. Y automáticamente usted abre, aquí usted tiene una segunda cama. También tenemos algo importante, que es el tema del baño. No solamente un baño con un inodoro y un tocador, sino que también hay una ducha. Salgo entonces del baño, pues tengo esta cama donde pueden caber dos personas perfectamente. Ahí usted tiene una pequeña ventana que lo puede abrir, lo puede cerrar. Porque también tengo una nevera por aquí. Miren, importante esto, que aquí usted puede refrigerar. Y freezer aquí arriba. Para que más o menos se entienda, yo soy una persona de seis pies de estatura. Miren cómo yo quepo aquí de lo más normal. Recuerden que esta parte también se convierte en sofá. Y aquí pudiesen dormir perfectamente dos niños. O sea que por eso se puede vender el Camper Van para seis personas. Vamos a experimentar una ruta por la zona de las terrenas. Estoy seguro que habrá muchas recomendaciones interesantes por ahí. Elegimos una ruta de dos días y una noche por una de mis zonas favoritas del país, que es la zona de las terrenas Samaná. Estaba ansioso por recorrer la autopista nueva de las terrenas, para disfrutar de todas estas vistas tan imponentes. Y qué gusto saber que no tienes que preocuparte por manejar y hasta puedes echarte una siesta durante el trayecto hasta tu primer destino. Parte de los servicios de Yaya Campers es que te incluyen un conductor que está contigo pendiente de todo lo que necesites. Puedes alquilar la van a partir de una noche en adelante. ¿Quieres enterarte de precios e información sobre las rutas que tienen disponibles? Te estaré dejando los enlaces para que los busques en Instagram o cualquier cosa nos contactes vía WhatsApp. Al llegar al pueblo de las terrenas, la primera parada fue un restaurante conocido como el Rincón Soleado, que está frente a la playa de Punta Popi, donde su especialidad es la comida criolla. Pero quiero que me acompañes para que veas cuántos platillos deliciosos. Y es una recomendación que estoy seguro me vas a agradecer, sobre todo si tienes pensado visitar las terrenas ahora en Semana Santa. Si hablamos de recomendaciones en las terrenas, yo diría que no se puede quedar la parte gastronómica, que para mí es muy importante. Y por eso hemos venido a este lugar que se llama el Rincón Soleado. Yo entiendo que ese restaurante no puede hacer mejor honor a su nombre, ya que si ustedes se fijan, esta playa que yo tengo aquí, para que se ubiquen, esta es playa Punta Popi, y yo simplemente voltear y ya tengo las mesas como parte del restaurante, yo creo que ya eso nos da una idea de a lo que vamos. Fíjense, por ejemplo, los detalles que yo veo del restaurante, que me parece muy bonita la decoración, que se ve todo como maderita, todo que se nota inclusive que está hecho aquí. Bueno, y me encuentro aquí con mi amigo Rafael. Rafael, ¿y de qué va la especialidad de la comida en el restaurante, por ejemplo? Estamos especializando en lo que es comida criolla, típico de la zona, como los mariscos, pescados, además un poco más fuerte, como los mofongos, que realmente han tenido muy buena aceptación. Patacones, el mismo chivo. O sea, que hay comida criolla 100%, eso es interesante. Tenemos una croqueta que queremos que, nos gustaría que ustedes prueben. Hermano, nosotros vinimos a comer para acá, así que vamos a entrarle a toda esa comida. Qué bonito saber que hay comida criolla, sobre todo a los extranjeros que nos están viendo, buscando opciones que sean cosas locales. Exacto. Y más en este entorno aquí frente a la playa, que provoca darse un chapuzón ahí mismo, ¿eh? Muy lindo el día. Vamos a lo que vinimos, como decimos nosotros. Gracias, es un placer. Igualmente. O sea, fíjense que uno sentado en el restaurante, es un tema de simplemente doblar aquí a la derecha. Y ya uno tiene playa Punta Popa aquí mismo. Qué bonita esta playa, que aquí les voy con un consejo. Esta es una playa ideal para venir con niños. Usted tener la oportunidad de estar comiendo ahí, y de repente usted agarra y dice, tráeme un pescado frito. Y en lo que ese pescado frito llega, usted decía, bueno, pues déjame yo darme un chapuzón ahí, en playa Punta Popa. Me seco, tomo un poquito el sol, vuelvo y me siento en mi mesa, que es lo que tengo aquí detrás. Por favor, coménteme ahí si usted conocía de todo esto aquí en Las Terrenas. Bueno, aquí acaban de llegar los dos primeros platos. Estos son unas entradas, que uno es un envoltini de berenjenas. Y el segundo plato es un trío de ceviches. Pero cuando les digo trío de ceviche, lo que significa es que tiene chicharrón, dorado y camarones. Pero lo más impresionante es que todo eso que yo mencioné viene dentro de esa piña. Pero lo otro interesante sería dar una probadita a ver cómo sabe. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a dar una probada primero a la croqueta de arenque, que incluso viene con esta salsa. Vamos a ver qué tal. Espérate que no recuerdo yo haber probado nunca una croqueta de arenque, pero está muy bien. Vamos a proceder ahora con el envoltini de berenjena, que también tiene muy buena pinta. Quitamos un poquito de la salsa, miren cómo se ve esa textura, que la verdad que tiene muy buena pinta. Pero va a tener mejor pinta ahora, después que ya hagan esto. Por último, aquí está el plato del ceviche, lo que le llaman el trío de ceviche. Vamos a ver qué es lo que es. Vamos a ver qué tal. Creo que he aprobado los tres primeros platos. Así que dicho eso, buen provecho. Pero esto solamente es el principio, porque todavía faltan los platos fuertes. Así que hablamos ahora. Ahora llegó el momento del mambo, que es cuando llegan los platos fuertes. De este lado entonces tenemos los camarones al curry, que también tiene muy buena pinta. Y miren qué interesante se ve ese plato de insipidez. insalada, que es ensalada, pero con camarones. Por aquí entonces, el pulpo a la brasa. Aguacate por ahí también, que no podía quedarse. Incluso hemos pedido tantas cosas, que hemos tenido que traer hasta otra mesa, miren, como muchachos complacen a uno. No, pero mira cómo que viene el arrocito con la azuela. Creo que el momento más importante sería el veredicto final. Lo único que puedo decir es que estaba todo delicioso. Y encima me complacieron, buscándome aguacate. O sea que no puedo pedir más nada. No solamente buena comida, sino que también está en una buena ubicación. Súper rica. Eran unos camarones con salsa de coco y de curry. Y qué cosa tan deliciosa. Riquísimo. Así que no puedo respirar. Mi pulpo estaba delicioso rico. Pescado frito y playa. ¿Qué más puedo pedir? Es espectacular. No podemos pedir más nada. Estoy por 100% de acuerdo. Y con eso, amigos míos, continuamos nuestra travesía. que ahora que las cosas se empiezan a poner buenas, que el autobús nos está esperando. Hablamos de frenas. Una de mis zonas favoritas de aquí de las terrenas, precisamente es esto que estamos ahora, que es Playa Bonita. Usted puede ingresar a Playa Bonita desde muchos lugares. Uno de esos lugares es el famoso Mosquito Bar. Algo que nosotros hicimos que cayó bastante bien fue echarnos una siesta en la misma guagua. Y ahora que echamos la siesta, entonces llegamos aquí a Playa Bonita a disfrutar un buen rato en tranquilidad, darnos un baño y disfrutar de los paraísos que tenemos. Así que seguimos disfrutando. Si te está siendo útil la recomendación, no te olvides tomarte un segundo y suscribirte al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de poder seguir brindándote más contenido como este. De las bellezas más grandes de aquí de Samaná. El día de hoy el mar un poquito más movido de lo normal, pero la verdad es que está muy bien, señores. No podemos decir otra cosa. Así que a disfrutar de un chapuzón. Vamos a hacer una sesión de fotos, Alejandra, que yo sé que eso es parte del protocolo. Playa Bonita, señores. El peintáculo de Samaná. Alejandra que viene sesión de fotos hoy con unos bikinis nuevos que le entregaron. Comprar la cuña ahí, el bikini nuevo, ¿eh? Voy a entrar en mi perfil y ahí ven qué bikinis son. Están lindos, pero es venido. Ahí está. Sí, señor. Un dato importante también ahora que ya cayó la tarde y uno salió, pues, de la playa. Naturalmente, cuando usted sale de la playa, ya usted está tosalao, que quiere quitarse la sal, es que usted tiene una ducha. Es tan simple como usted venir aquí y miren la ducha ahí arriba y usted abre. Simplemente presiona y miren el agua como sale con suficiente presión. Mírenlo ahí. Yo entiendo que esa es una duda que puede surgir, como que vean acá y cómo funciona el tema del baño, el tema de la ducha. Pues no hay ningún problema, porque usted la tiene ahí ya a su disposición. Usted trae su champú, aquí yo voy a poner unos jaboncitos y ahí usted resuelve. Igual si usted quiere hacer número uno o número dos, pues también usted lo puede hacer sin problema. Ya nos dimos nuestro baño, ya nos pusimos un poquito más presentable, pues ahora hemos vuelto a este lugar, que es el famoso Mosquito Bar. Usted puede también tomarse un traguito frente a la playa, pues es un lugar también que si usted quiere, puede cenar aquí o simplemente puede caminar más adelante y ubicar cualquiera de esos restaurantes. Y pues yo creo que lo que mando ahora es estar un rato aquí en tranquilidad, escuchando esa musiquita que usted tiene ahí de fondo, en este ambiente frente a la playa. Creo que no se puede pedir más nada. Al día siguiente teníamos todo el ánimo del mundo para ir a explorar otra zona hermosa de las terrenas, que es la zona de playa Las Ballenas. Privilegio, señores. El hecho de usted amanecer aquí en esta camper van. Otra de las tantas hermosas playas de aquí de las terrenas, la famosa playa Las Ballenas. Lo que se ve allá al fondo, en el mar, es una roca que tiene forma de ballena y por eso es que a esta playa le llaman playa Las Ballenas. Miren qué chulería está jarepita, miren. Entonces aquí arriba uno viene, riaca y la calienta en su microondas, como debe de ser. Se ha disfrutado más que todos nosotros. Ya aquí hemos sacado las sillas de la camper van y aquí estamos ya preparándonos las cuantas arepas venezolanas, porque ustedes saben que hay que aprovechar el power venezolano que hay por aquí. Entonces si usted tiene que ir al baño o algo, también puede hacerlo entrando al van. Yo creo que mejor plan que ese no puede haber aquí en la zona de Las Terrenas. Ahora bien, la recomendación, como todos ustedes saben, los que son asidos a este canal. Usted viene a un lugar como este, que es un paraíso. Señores, sus residuos, la basura, la bebida que usted se beba, así mismo llévesela con usted. Si no, su amigo William Ramos lo va a bloquear de este canal y no va a permitir que usted siga llevándose la recomendación. Algo interesante que tiene Yaya Campers es que tiene distintas rutas por República Dominicana, incluyendo rutas de más de dos días. Me tomo el atrevimiento de invitar a mi amigo el fotógrafo Ernesto Ríos Viñas a que me muestre un poco de su experiencia por la Yaya haciendo un circuito por el sur del país. Nos fuimos a la Yaya para el sur. De los sitios que íbamos a visitar, el único que yo no conocía era Neiva. Nos fuimos para La María. La primera parada fue ahí, probamos los yaniqueques, probamos el vino, probamos la uva, probamos todas las frituras que había por ahí. No encontré el burro. Me dicen que eso no lo hace, pero cuando viene a ver de lo que probamos aquí, una de esas era burro. La uva, señores, el final. No tienen nada que envidiarle a ninguna uva de ningún sitio. Arrancamos para Barahona. En Barahona ya acampamos, hicimos café en la Yaya, obviamente, y en la noche hicimos una fugata. Arrancamos para Pedernales. Desde el camino para allá nos paramos los patos, una comidita y nos dimos un chapuzón ahí en esa agua de ese río, ríisima, buenísima, llena de peces. Una bacanería. Cogimos para Pedernales, nos paramos en el Parque Eólico, en Arroyo Salado. Nos paramos en la Laguna de Oviedo, nos fuimos para Cabo Rojo, acampamos allá, nos comimos un pescaíto y cogimos para Barahona y las aiglas. Señor, el sur lo tiene todo. República Dominicana de verdad, de verdad, lo tiene todo. El hombre de los aceites de coco, ese hombre es famosísimo aquí. Fuera de la Comanda. Si es malo vos, te lo vente de coco para hacer una botella. Eso es lo que llamo un aceite de coco extra virgen. Para pie, partero, masaje, estreñimiento, apretamiento del pecho, para quitarse el maquillaje, palestría. Atención con esto, ese caballero que está ahí es una persona no vidente, una estrella. Y ya yo siempre traigo 30 botellas, 40, depende de cómo esté el día y cómo esté el tiempo. ¿Y usted es de Oriundo de por aquí mismo, es de Terrenas? No, no, pero pertenece a Terrenas, Sánchez Limón. ¿El nombre suyo cómo es? Felito, el maquillaje del aceite de coco, acerteo. ¿El acompañante de Felito? El acompañante de la seguridad. ¿Es de la seguridad? ¿Y se ha vendido algo? ¿Está buena la cosa? Ya mis clientes me esperan y estoy aquí para ellos, la mejor propiedad del aceite, usted sabe que es bueno. Así mismo es. Y estoy internacional y con aceite de coco del ciego. ¿Cómo? ¿Así es como se llama? En todos los países todavía tengo fotos, en YouTube, en todo. Ah, pues usted está en YouTube ahora mismo que lo estoy grabando. Para eso que usted está en eso, por eso le hablé con una autoridad demasiado enorme. Aquí no me falta Donald Trump para que se lleve aceite de coco. Ay, mi madre. Una persona no vidente y miren cómo se gana la vida ahorradamente. Es lo importante, maestro. Cuánto malo conseguido que no se gasta fácil. ¿Cuánta sabiduría en un solo hombre? Anótenme uno ahí que nos llevamos uno. Así que hablamos ahora en breve y ya usted sabe dónde contactar a ese señor cuando usted anda por aquí. 8, 29, 3, 40, 26, 34. Hay que apoyar lo bueno y esto es lo local. Y eso, señores, aceite de traviesel, ahí no hay fallo. Dijo no, maestro. Sacándole provecho. Con Dios por el alma. Suscríbete a William Ramos TV. Ya lo dijo el hombre, señores. Ya ustedes saben. Sin duda, hacer turismo interno a bordo de la camper van es toda una experiencia mágica que hay que vivirla, aunque sea una vez en la vida. Te recuerdo que se están haciendo rutas por todas partes del país y no dudes en contactarnos si quieres reservar alguna fecha o si tienes cualquier duda. Una duda que tenía hasta yo mismo, señores, es esto, miren. Esta es la bendición más grande que yo he visto en el camper van, porque después usted sale de la playa y usted tiene acceso a tirarse esa agüita fría. Eso no tiene precio. Así que hablamos ahora. Pues aquí ya estamos de regreso y miren a este hombre, el primer soldado caído, de lo más cómodo. Eso es lo bueno de que no tengas que manejar. También durmiendo plácidamente como un bebé. Me lo muero. Y que corten eso, ya está bien todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!